Guayaquil por la paz Hoy presentamos El Hijo de Rosendo Mi sueño cumplido, hecho realidad Dios mío, santísimo, es mi orgullo Ella es la culpable, mi madre es la culpable de que mi ñaño sea un bobo Siempre le dicen, mamita, qué bellito, trátalo como hombre Déjame negarle, oye, ve, ya, malcriado Son los celos, Lupita, tiene celos ¿Celos de qué? ¿Qué? ¿Qué pasa en el celo? El lugar, Lupita, en lugar de decirle la verdad a mi madre ¿Ya le contaste la verdad a mi madre? ¿Dijiste la verdad? ¿Qué verdad? Le quería decir, pero me estaba esperando el momento propio Y le dijiste, claro, tú te quieres llevar solo los laureles Y luego le cuentas que yo fui el que le conté Dile, dile ¿Qué? Lequito, ¿qué pasó? Sí, él consiguió el consultorio Me convenció Yo lo convencí, madre Que el consultorio Tienes que ir a su consultorio, madre ¿Un consultorio? Porque sabe que ya me cansé de verlo a mi hermano Sea como sea cabezón, bobo Es mi hermano, es mi sangre Aunque sea un tonto Oye, un lelo Es mi hermano Pero es mi hermano Yo le conseguí Porque me dio pena verlo en la bahía Pobrecito Venga, venga, venga Acérquese al consultorio Y quédate del doctor Mira ¿Tiene problemas a la presión? Sufre de fiebre Tiene dolores intomacales Tiene problemas en la espalda No respirar bien Venga, acérquese Aquí hacemos el programa completo Examen para su laboratorio Venga, por favor Señor Señor Mi avanzada edad Venga para acá Aquí le podemos hacer el examen de próstata ¿Por qué no le vas a hacer ese examen a la más vieja de tu casa? ¿A Nupita? No, ella no tiene próstata A mí, hazme ese examen a mí Sí, no sea malito, Totó Se cerró el consultorio No más No más Permiso ¿Un consultorio? Sí Ay, Dios mío ¿En el hospital? ¿En el hospital? No, madre No, no ¿En la clínica voy a ir? No, madre No para nada ¿En la San Francisco? No, madre Aquí ya Este es el consultorio que le conseguí a mi hermano ¿Aquí en la casa? Aquí en la casa, madre ¿Y cómo vamos a hacer las cosas aquí? Ah, madre Tú cállate, tranquila Quédate Porque tú vas a recibir billetes Nada más Esto es plata perdida Aquí estamos perdiendo plata ¿Pero cómo lo vamos a hacer, hijo? Lo vamos a hacer Cuando viene una mujer o un hombre A que lo ausculten Nosotros lo auscultamos Cerrando la cortinita Aquí ya he puesto una cortinita Cerramos Y pasa el paciente Se desnuda Para que nadie lo vea Y ahí mi hermano entra Y lo ausculta Ah, bueno Está bien Ya Pero aquí es una cosa ¿Y el quirófano? ¿El quirófano? Sí Aquí está Esta mesa Le quitamos este delantal O este mandil Allí acostamos al moribundo Al futuro cadáver Lo acostamos ahí ¿No? Y ahí está Suficiente Ah, ya, ya Ah, ya Perfecto Y ahora ¿De dónde vamos a sacar los instrumentos quirúridos? Está a la vista, madre En tu cocina Están tus cuchillos Tus tenedores Está el pan ese El cortapas El serrucho ese ¿Cómo se te ocurre? Ah, carajo La verdad Lo rajamos Lo abrimos Boca aquí Acá le ponemos heridas A los testes Acá esto Acá esto No, usted Dios mío La cosa es que vamos a tener consultorio en casa, Lupita ¿Se da cuenta? Usted está seguro, mi nieto Bueno, hay que probar Pero yo creo que sí Está bien, está bien El 10% quiero yo ¡Hace fuerte! ¡Hace fuerte! Señora, muchas gracias por venir al consultorio del doctor Rosén Dovera Cumplimos con el juramento de Hipócrates Y ganamos un billetito que bien nos viene para las cositas de la casa Pero yo no me siento bien ¿No se siente bien? ¡Dios mío! ¡Vamos, cambie! ¿Qué crees, capso? ¡No se preocupe! ¡Vamos! ¡Diga, 33! ¡Diga, 33! ¡Cuál es la presión! Niño Yo no estoy diciendo que estoy enferma Yo no me siento bien haciendo estas cosas No me gustan A mí me gusta Es mi casita Es limpiar Es cocinar Es lavarle los calzoncillitos a ustedes Don niño ¡Ay, doctor! ¡Por favor! ¡Depacito! ¡Depacito! ¡Ayúdeme, doctor! ¡Depacito! ¡Ayúdeme, doctor! ¡Ayúdeme, doctor! ¡Depacito, despacito, despacito! ¡Ay! ¡Ya, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Depacito! Intuyo lo que tiene una dislocación Así que, por favor ¡No lo sé, doctor! ¡Pero ayúdeme, doctor! ¡Por favor! Le voy a hacer una maniobra Va a doler un poquito Ya Pero usted sea valiente, ¿ok? Ya, doctor, dele, dele, dele Ya, yo le doy Ya ¡Prepárense! ¡Con valor, con valor! ¡Dos, ya! ¡Tres! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Sí, doctor! ¡Sí, doctor! ¡Sí, doctor! ¡Sí, doctor! ¡Sí, doctor! ¿Cuál es la medicina? ¡No, doctor! ¡Esta no es la pierna, doctor! ¡Esta no es la pierna! ¡Vá, la otra! El amor No solo son palabras Que se dicen nada más Por un momento y sin pensar Son todas esas cosas que se tienen Al querer Al amar ¿Qué hay, Rosentín? Ah, ¿cómo estás? Jejejeje ¿Eh? ¿Por si me toca? ¿Por si se pasa? ¿Por si traspasa? Jejeje Rosentín, ¿para qué tanto adorno? Me estoy acicalando, se llama La galanura ¡La galanura! La galanura ¡La galanura! ¿Te das cuenta? Se ve bien, huele Con ese cabezón Señor, que tú no sabes nada, ¿no? ¿De qué cosa? Nunca sabes nada de tus hermanos ¿Pero es que qué voy a saber? Ñaño Alégrate Está saliendo con alguien ¿Estás saliendo con alguien? ¡Qué bien, qué bien! ¡Roberto se llama! ¿Qué? ¡Roberto! ¡No soy mentira! ¡No, es el falso! ¡Pillo! ¡Gañán! ¡Pelajustán! Es que, Ñaño ¿Tú alguna vez Este cabezón no has visto salir con una pelada? ¡No! ¡Puros amigos! Nomás sales con amigos A tomar café A tomar un helado con amigos ¿Cuándo tú has visto que un hombre Lleva a otro hombre a tomar un helado? ¡Milco ideario, mis amigos, la gente de la universidad! La única pelada que yo me acuerdo que una vez te vi Fue con Caterva ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Estaba tomando un helado! Caterva dijo Voy al baño ¿Qué acompaña? ¡Jajajaja! Pero la culpa es tuya, Puerto Cero, tampoco socializa ¿Por qué estás saliendo con alguien? ¡A ver, ve, ve, ve un momentito! Pablo, ¿qué estás disinuando? ¿Ah? ¿Verdad? ¿Estás escuchando lo que dices? Aquí no está para decir nada Me sorprende de ti Me sorprende de ti Bueno, bueno, bueno Sí, tú también, Felipe, has hablado de la tontería Yo es que no tengo por qué estar ventilando mi vida ¿Ah? Ante nadie ¿Escucharon? ¿Caso crees que soy Carolina Jaume? ¿Qué es que te has creído? Ustedes son los medios pillos Bueno, bueno, está bien Roseto Yo te felicito ¿Eh? Que salgas con alguien Que se diviertas Y salúdalo a Roberto ¿Qué? Está bien Dame la mano, soy tu hermano Está bien, disculpa la broma Ah, bueno Pero ¿sabes qué? Un consejo ¿Sí? Dale duro ¿Qué? 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 Fuerza, odio Son cabellitos A Roberto ¿Qué? 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 Si tengo un amigo que se llama Roberto Pero nada, nada que ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Aló? Ah, aló Sí, ¿cómo estás, palomita? ¿Me mandaste? Sí, ahora puedes venir Ya no hay moros en la costa No hay nadie Sí Uy A lo mejor es ella Venga, venga Señorita Paloma Venga, por favor Venga, acérquese Hola, doctor Hola, ¿cómo estás? Muy bien Ay, no estoy muy bien ¿En serio? Ya, ya, ya Déjeme revisar su presión Voy a escultarla A ver Primero el pulso Ajá Ajá Sí, está bien No da ningún problema con el pulso Aunque la noto constipadita Sí Bueno, yo tengo algo Que a usted la va a poner muy bien ¡Dum! Sí Vemmelo Aquí está Va por algo Esto Me gusta y nada Y alivio inmediato Por favor Probemos muy bien A ver Uno Ajá Otro ¿Qué tal? Ay, bien Pero yo deje de moda Oportarlo Por favor A ver, palomita Usted viene aquí Como mi paciente Por favor Yo soy el doctor Tranquilícese Yo sé que A veces soy irresistible No lo puedo evitar Muy bien Vamos a escuchar ahora Sus pulmones Por favor Mejor escuchemos su corazón Sí, sí Eso es lo que vamos a hacer Vamos a escuchar su corazón Por favor Vamos a ver su corazón No, 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 no No, no, no Suba 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 No, no Vamos a escucharlo Acá Acá escuchamos La carótida Muy bien No hay problema Pero ya, por favor Si yo lo que quiero Es estar contigo Por favor No me pierdes muerta Recuerda que tú Eres mi paciente Por favor Ya, ya, está bien Está bien Basta Basta de todo Así es Hay que actuar como un hombre Así, ahora sí Lo que vamos a hacer Es ir a la casa de tus padres Voy a conversar con ellos Y voy a decir Que vamos a tener una relación Y después que haga eso Entonces, sí Sí Voy a entregar a les flores Globos Tomaremos café Iremos al parque Y luego veremos La caída del sol Ay, sí Pero si yo lo que quiero Es caerte No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Perdón Un ratito a la mesa Disculpen Voy a contestar esto ¿Qué llama? Muy bien Hola Paloma ¿Cómo estás? Me gustaba Paloma Oye ¿Qué le gusta? Que la novia se llama Paloma Ah Palomita, sí Y la otra también Y la otra también ¿Qué? 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 Palomita encantadora Tu Paloma parece ya Y se aleja porque sabes Que tal vez no volverá Cantándole Paloma Déjale Mucha gente aquí Oye ¿Qué? Estaba ahí de acá Representaba la familia Ajá, sí, sí Mídame ¿Cómo? ¿Qué? 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 No puede ser ¿Qué? Esto es increíble ¿Cómo que voy a ser padre ¿Cómo que voy a ser padre? Sí ¿Y en qué momento pasó? ¿Cuándo? Voy a tener un hijo ¡Oh! Póngalo en el speaker Póngalo en el speaker A ver, a ver Póngalo en el speaker A ver, a ver Ya, ya Póngalo en el speaker Yo estoy diciendo Paloma Eh, Palomita, explícame Bueno, voy a ser padre Pero ¿Cómo? Amigos Sí, mi amor Como escuchaste, mi osito Voy camino a la maternidad ¡Póngalo en el speaker! Sí, pero Yo no quiero la cosa Solo tenemos Tres meses de relación Nada, está bien Escucha Ajá Tú llevas tres meses conmigo Y yo tres meses contigo Tú más Son seis meses Claro Más tres meses Que llevamos con tú, ¿no? Claro Ambos juntos Son más tres Son nueve meses ¡Nueve meses! ¡Claro! ¡Ay, voy a tirar un vuelo! ¡Ah, lo entiendes! ¡Ay, Dios mío! ¡Pasa para acá! ¡Claro de la abuela! Oiga, señorita Paloma Bueno, si se le puede llamar Señorita Paloma No le estoy llamando a Rosendo A estarle diciendo tonterías Y quererle meter una idea ¡Chantarle! ¡Chantarle! ¡Chantarle a un hijo! Eso es lo que quieras Por favor No lo vuelva a llamar ¡Ah! ¡Pues el campeonato suave! Te habrás querido Ay, escúchame bien Vuelta que estás con mi hermano Que mi hermano podrá ser estúpido Que va a ser bobo Pero tiene a sus hermanos que lo defienden Si vuelve a insistir, Dios mío Y voy a melodear Donde está mi hermano Te mando las notitas Ya cerró las dos ¡Cerró! ¡Pero! Me quedé sin Paloma Si nunca ha tenido Ni cerró Ni cerró Mis amables envenenados Y ahora con ustedes Las casas A Farmacias Cruz Azul Bajoral Amalie Motorex La Ganga La Alcaldía de Guayaquil Y Recuerda Martes y jueves A partir de las 7 de la noche Mis ornones envenenados A través de la señal de Digno TV Solo la extrema calidad De lubricante Samalie Te brinda protección En cada arranque Y limpieza extrema En todo momento El lubricante americano Preferido en el Ecuador Mejor de lo que tiene que ser ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!